Pintarle a la gente un sobrepositivismo donde no estemos dispuestos a aceptar ciertas situaciones, ciertas dificultades, me parece que también le hacemos un flaco servicio a la fe. La fe no es evitar que vengan problemas o que nos lleguen situaciones, la fe es tener la seguridad que a pesar de lo que nos llega, a pesar de todo con lo que tenemos que luchar, la victoria nos pertenece y que el plan de Dios a la ley del apóstol se va a cumplir como quiera. Una persona que vive en este positivismo extremo, de la misma manera que tiene sus altas y sus altas emocionales, te vas a dar cuenta que muchas veces son la gente que más se deprimen, porque la gente que tiene esas expectativas bien altas, la montaña rusa tiene algún día que bajar, es imposible tú estar en el pico de la montaña, sube, 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 después que tú llegas a un pico tienes que bajar y así pasa con ese grupo de personas que te vas a dar cuenta que no están realmente hiper positivas 24 horas al día, te vas a dar cuenta que sus bajones emocionales son muy fuertes y ahí es donde yo creo que también la iglesia tiene que aprender a hacer el balance para que la gente pueda tener un grado de madurez de cómo trabajar con las dificultades y situaciones de la vida. ¡Gracias!